López, después Villuendas, juega con Fanny, ah, qué pasa Fanny, no, 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 qué pasa, y después la jugada continúa y es gol del Toluca, nos quedamos justamente observando qué le había ocurrido a Fanny Jiménez, la pelota siguió el juego, aguanten, la arquera está lesionada, aquí está, pisa mal, caray. Sí, es la pierna derecha, se le termina doblando ahí el tobillo y bueno, llega el centro, vemos ahí al fondo cómo termina llegando por esa banda la jugadora, aquí se ve cómo se le flexiona el tobillo y yo me imagino que esa flexión llega también hasta zona de rodilla y bueno, continúa la jugada ahí con el centro, aquí otra, bueno, aquí en esta toma no se alcanza a apreciar, el palo no se termina tapando, pero sin duda una lesión dolorosa, porque ya no se puede levantar, no pinta nada el árbitro y su pie derecho y ahí cae tendida, yo creo que también el arrodillo de usted, estas lágrimas que evidentemente encogen el corazón a cualquiera, es el dolor no solamente el físico sino el emocional, caray.